Bueno, no soy un hombre de gorras, creo que tengo la cara muy ancha, pero como no quería peinarme entonces haré el video así mientras me hago un café. Hoy quería hablarles sobre la vida en general. Quiero spoilearles la vida, cosa que digo ciertamente un poco a mi pesar, ya que me encuentro casi a puertas de cumplir los 40 años. Así que sospecho tengo algunas cositas interesantes que decirte. Creo que la vida se articula en torno a algunos perceptos cerrados. Por ejemplo, nos hacen creer que desde pequeños hay etapas por iniciar y por tanto etapas por concluir. Por ejemplo, tenemos una infancia, tenemos una niñez en la que nos dicen tienes que terminar la escuela, en primer lugar una etapa primaria, tenemos que terminar la secundaria, tenemos que iniciar los estudios superiores y siempre estamos pensando en alguna que otra forma que hay que concluir algo, que tenemos que llegar hacia una meta. De hecho, ya de adultos, incluso cuando esto no se percibe con tanta claridad, aún los medios de comunicación, influencers u otras organizaciones nos hacen creer que hay que llegar a un punto, que hay que hacer un cambio, que hay que marcar un antes y un después. Creo que una de las cosas que más te va a librar en la vida, una de las lecciones más importantes, es el entenderte que esto no es cierto, no se cumple. La vida es una continuidad y solo tiene un fin, que es la muerte. Entonces, dado que, por estadísticas, sé que la mayor parte de estos videos lo ve gente que está entre los veintitantos y treinta y tantos años, entonces me pareció interesante comentarles un poco esto. No comenzar desde el principio, es decir, no hace falta que les hable, por ejemplo, de un primer amor, o de una primera relación, o una primera decepción amorosa. Lo que sí te puedo decir es que esta etapa post-escolar, entre la que uno terminaba sus estudios básicos, entrar a la universidad y conseguía sus primeros trabajos, siempre es una etapa de experimentación. En el sentido en el que tuvimos que vivir en carne propia muchas de las cosas que nos contaron de forma teórica. Tuvimos que experimentarlo para recién creernos que era así. Por ejemplo, cuando te dicen que el mundo está duro, bueno, una cosa es que te lo digan cuando tienes doce años, trece años, y otra cosa es que lo compruebes tú a los veinte años. Entiendes que hay una diferencia muy grande. Después de esa etapa, todo lo que ha venido siendo los veinte años ha sido una etapa de, más o menos, construir el camino, hallar un rumbo. De modo tal que, a los años treinta, entre los treinta y uno y los treinta y nueve años, uno, más o menos, ya sabe de qué va la vida. Más o menos ha transcurrido un camino, sabe por dónde no ir, sabe cuáles son sus limitaciones, y sabe cómo ser fuerte dentro de esos límites. Con lo cual, creo y profeso que es un error decir que los límites se los pone uno. No, en realidad, la vida está llena de límites, solamente tienes que reconocerlos. Y, date cuenta que dentro de estos parámetros, uno puede hacer cosas interesantes. Yo llegado a los cuarenta, por supuesto, creo que tengo un conocimiento más certero del mundo. Creo que tengo más experiencia. Creo que no cometería los mismos errores que cometía impetuoso cuando tenía veintiocho, veintinueve años. Creo que esta etapa, estos últimos diez años, que además coinciden con la creación y el desarrollo de mi canal, que inició justamente en noviembre de 2014, ha sido una etapa de mucho aprendizaje. Y no solamente aprendizaje de experiencias, porque creo que a esta edad quedan pocas experiencias por vivir. Es decir, lo que queda sí que es mucho por leer, mucha teoría por abarcar. En ese sentido, estos últimos diez años han sido de muchas lecturas, de mucho cambiar viejas concepciones en el mundo, de ampliar la mente y, por tanto, ampliar los horizontes. Creo que, a partir de los treinta años, uno se puede dar cuenta de que uno no está definido por su profesión, por lo que estudió, por lo que le dijeron en la escuela, o en la universidad, o en el instituto. Sobradamente, uno, al margen de especializarse, puede estudiar una siguiente carrera, puede especializarse en otra cosa, puede dedicarse a algo para lo que de repente no se estuvo formando cuando tenía veinte años. Eso lo he comprobado bastante, no solo por mi cuenta, sino también por cuenta de terceras personas. Yo, por ejemplo, estudié Ciencias de la Comunicación, terminé mi carrera tarde, a los veintiún años, intenté dedicarme a eso, estuve practicando en diferentes medios, en diferentes rubros de las Ciencias de la Comunicación, que son bastante amplios, trabajé por el lado de periodismo, hice publicidad, estuve metido en proyectos culturales, etc. Ahora, me dedico de lleno a lo que me gusta, que es hacer videoensayos en YouTube y a escribir. De hecho, va a salir próximamente mi siguiente libro. Ahora, no es este tipo de cosas las que escribo hoy, que es las que escribía cuando era un poco más joven. Como repito, antes era más impetuoso, era un poco más de vivir las cosas más deprisa. En cambio, uno, a estas alturas de la vida, ve las cosas con un poco más de calma, con un poco más de reflexión. Y por tanto, creo que lo que más define mis escritos a mi edad es justamente esa mirada más reflexiva sobre las cosas. El hecho de ver otra dimensión en lo aparente, el de pensar que la vida no es tan superficial, sino que todo tiene una explicación. Y esa explicación, a su vez, tiene varias interpretaciones, y las interpretaciones corresponden a un contexto específico. En ese sentido, cuando hablo de reflexiones, creo que una de las más importantes es la reflexión acerca de la muerte. Todos mis años 30 he estado pensando mucho y muy fuertemente en eso. Cuando la gente me preguntaba, ¿por qué vistes de negro? ¿Por qué tienes un reloj con una calavera? Y digo, bueno, es que estoy pensando mucho en la muerte. Pero la muerte no como algo que te asusta, como un símbolo de autoridad, sino como el fenómeno en sí. Como esa meta a la que todos inevitablemente vamos a llegar. Y creo que he llegado a los 40, es algo que no me asusta. Es algo a lo que le he perdido el miedo, a lo que le tengo respeto. Esto también ha reafirmado mi convicción acerca de la eutanasia, que creo que es uno de los derechos que espero se aprueben próximamente. No me gustaría morir sin ver tres cosas. Siempre digo eso. Ver al ser humano llegar a Marte, que se apruebe la eutanasia, y que nos emancipemos de una vez de esta naturaleza schopenhaueriana, de valernos de otros seres vivos, de su sufrimiento, para poder perpetrar nuestra propia existencia. En ese sentido, no le temo yo a la muerte. Lo que le temo es al sufrimiento que me va a llevar hacia la muerte. Y más aún que el sufrimiento, porque creo que sería un poco, incluso, hasta egoísta, hasta cobarde. Es decir, le temo al sufrimiento cuando mucha gente lo está atravesando o lo ha atravesado ya. Creo que a lo que más le temo es al dejar a personas encargadas de mí en ese momento, cuando no me pueda valer. Razón por la cual me gustaría es facilitarle a todo el mundo, incluyéndome ese tránsito a través de, no sé yo, una pastilla, un procedimiento, o algo que, en alguna forma, dé un salvoconducto hacia el más allá. La trascendencia no importa poco. A mí lo que me gusta es el camino, lo que estoy viviendo. Mi vida libre de ataduras, sin muchas riquezas, pero con la comodidad necesaria para poder hacer las cosas que me gustan. Que, al fin y al cabo, como decía el buen Epicuro, lo bueno es fácil de conseguir. En tanto lo bueno sea lo realmente bueno, lo que le llena a una persona. No sé muy bien qué cosa habrá más allá de los 40. Sé que se han escrito libros incluso cuyo título dice La vida comienza a los 40. Me imagino que sí. Me imagino que es un redescubrir constante de que, más allá del horizonte, hay nuevas oportunidades, hay más terreno por cubrir. Y, por supuesto, habrá gente que en los 40 sale mejor que en los 30. Tanto psicológica como económicamente. Así que, solamente quiero compartir de alguna forma el modo en el que yo he vivido mi vida hasta ahora. Y que, espero, te pueda servir en algo, por lo menos, resultar entretenido. Porque de esto trata este canal. Reflexiones vagas, reflexiones personales, storytelling y opiniones sobre de qué va el mundo, de qué va la actualidad. En fin, espero que les haya gustado de alguna forma la simplicidad de este video. Y vernos en una próxima oportunidad. Chao, amigos. Chao.